Música Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Hoy estamos aquí en Painetown Red, un juego muy chulo que subió hace bastante tiempo Y bueno, estamos aquí porque básicamente ha salido un nuevo mapa, que es un mapa de una prisión Así que vamos a probarlo, vamos a ver si somos capaces de pasárnoslo Ya sabéis, si os gusta, reventad el botón de likes porque puedo seguir subiéndolo También os digo que no sé si me lo voy a poder pasar porque este juego para mí es bastante difícil Pero bueno, lo voy a intentar, así que vamos allá y bueno, a ver lo que se cuece hoy, ¿no? Vale chicos, pues aquí estamos en la prisión, para los que no os acordáis o no habéis visto este juego Básicamente lo que hay que hacer es acabar con todos los que hay en la prisión O bueno, en este caso es el mapa de la prisión, pues en la prisión Mira que paliza le está pegando el guardia este, que asco de persona, ¿no? Ya veréis como en el momento que yo me cargue a uno, ya veréis como va a empezar a pegarse todo el mundo Mira, mira, atención, ¿eh? ¡Uy! Ha salido parda A ver, Antonio Arriba a la derecha, recordad que arriba a la derecha, eso, tenemos la vida Y eso es lo que hay que tener cuidado, que no nos revienten Cada vez que suena el... Eso es que nos hemos cargado a la persona a la que hemos pegado Madre mía, vaya galletazo que me ha pegado, chaval Madre mía, si ya tengo la mitad de vida y no he salido de aquí No sé cuánta gente habrá aquí en esta prisión, pero debe de ser un huevo Madre mía, madre mía, madre mía Espérate Uh, uh, uh Joder, hermano Madre mía, es que esto, esto es muy chungo, o sea Madre de Dios No me pegues Uh Vale, 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 vale Ahí tenemos un power up, o sea, el shockwave es una basura Lo que tiene es que tú pegas así un puñetazo de... Hace... Y salen disparados volando A ver... Vale, de momento vamos bien, pero tenemos que tener mucho cuidado Porque... Ah, bueno, verdad, con la Q se pegaban patadas, tío, no me acordaba ya Mira este Uy, va, vaya galletazo que te acabo de pegar, hermano A ver, toma Tío, me ha pegado un puñetazo que me ha quitado 8.000 millones de vida ¿Qué me estás contando? Encima... Ostras, le acabo de arrancar la mano sin querer Bueno, sin querer A ver, a ver Lo malo es que creo que entre ellos no se matan Solo los puedo matar yo Vale, estos creo que ya están muertos Bien Es un poco bestia Lo que pasa que, bueno, como se ve al final en pixels Me resulta gracioso Pero, tío, o sea Ya no tenemos casi vida Y todavía falta un huevo de tiempo, tío Para acabar con eso ¡Madre mía! ¿Cómo tienes la cara, hermano? Vale Dios Ah, vale, así me cubría Lo que pasa que yo no sé si el cubrir me sirve de algo o no Toma El policía, tío, se quedaba ahí ¿El humor? Vale, vamos a ver Vamos a seguir por aquí Ostras, tío Se parecía que tenía vino en la cara Vale Tenemos una cosa que se llama Berserker Que lo que hace es que Tenemos un poder Que básicamente Se ralentiza el tiempo Y pegamos unas galletas Como panes, ¿vale? Para que lo sepáis O sea, yo os lo explico Porque tengo que explicaroslo Vamos a ir por aquí Toma Toma Toma, moreno Toma Uy Este Lo ha que he liado, Antonio Le acabo de meter una paniza al policía ese sin querer Bueno, otra vez sin querer No sé sin querer Pero bueno Yo no lo hago en mi Vale, aquí tenemos unas pesas Vale Oh Oh, esto es un taser Oh Qué guapo, chaval Vale Y si yo hago así Ahí va Ahí va la que acabo de liar Espérate Que acabo de Oh, no No, 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 no What? Es que, o sea, tío Esto Esto Es el puñetero infierno O sea, a mí me parece súper complicado este juego Ya habéis visto O sea, es que encima En cuanto empiezan a venir a por ti todos De golpe Es el horror Más absoluto Mira, mira este El de la pesa Que es un Un pesado Mira, le viene que ni pintado Toma 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 Pero por qué Venís todos a por mí Pero, tío Mira, mira, mira Todo lo que viene aquí Vale, 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 vale Oh Oh Por lo menos estoy evitando Que me den nada O sea, no me han hecho nada de daño De momento Vale, vale, vale A ver Vamos a relajarme Vamos Vamos a tranquilizarnos Vamos a tranquilizarnos Vamos a tranquilizarnos Por favor Vale No sé cuántos skills llevaré Porque no lo pone por ningún sitio Sé que eran 73 Si no recuerdo mal Quita Pesado Mira este Que no le extracutes Pero mira este hijo de laberro Lo que me acaba de quitar Con un puñetero cuchillo, tío Ah, bueno Aquí está la cocina Espérate Quítate Pero, tío Mira lo que me ha quitado ya Me han pegado dos veces, eh Dos Dos Valditas veces Nada más Pues mira lo que me han quitado ya de vida Tengo la mitad Que te quites Que te quites Quita 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 Vale Aquí tenemos Pero Dios Es que Es que Es muy pesado Tú Quita Manolo Me tengo que ir, tío Porque es que si no Es que me funden Toma A vosotros Jugadores Bien, bien, bien Paso, 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 paso Uh Le acabo de destruir el cráneo Ahí A ver El juego es muy gore Pero claro Como es pixel Pues es gracioso No, tío No me lo creo Pero Pero es que salen de la nada ¿Por qué venís todos a por mí, colega? Uh Vale Madre mía la que se ha liado aquí Madre mía la que se ha liado aquí Espérate, espérate Pero Otro Otro Míralos Míralos Pero si es que me dan sin darme ¿Cómo estás contando? Fuera de aquí Jugador Madre mía Madre mía Es que esto es imposible, tío Es que Es que es imposible, loco Estoy como a un golpe, eh Estoy a un golpe nada más Fuera de aquí No Viene el poli Viene el otro Míralo Pero que te quites, tío Que eres un fans Venga, ven ahora Pesado Que eres un pesado Madre mía, loco Mira que se ha liado No Espérate, espérate Que viene Aquí El mono Venga Úsalo Va, 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 va What the fuck Ahí está, ahí está Madre mía Pero si es que no se muere Que no se muere ni por esas No Uh, uh Que, que, pero que es inmortal Que es inmortal el caramono Dios mío Espérate, espérate, espérate Vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a, es que voy a morir Es que voy a morir Va a venir, me va a pegar un bofetón Y me va a dejar Bailando Me va a dejar bailando Vale, esto Me lo podría comer Para, para tener salud o algo Joder, hermano Vale, vale, vale A ver Necesito buscar un arma Esto Esto mismo No, pero, pero Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Que viene el caramono No Toma Caramono, muérete Caramono, muérete Madre mía, madre mía Yo no sé ni lo que estoy haciendo Pero yo No O sea Pero vamos a ver ¿Y cómo? ¿Cómo mato a este? Es que es imposible ¿Cómo lo voy a matar Si el tío No se muere? O sea No se muere ni con los superpoderes Madre de Dios Vamos a ver ¿Por aquí algo tirado o no? Madre de Dios Tengo que ir mirando para atrás encima No Uh Dios, casi Es que casi Que me mata Uh Lo he matado Lo he matado Lo he matado Vale, vale, vale Ahora Ahora con cuidado Madre mía Oh Qué tensión, tío O sea Vamos a ver Cómo 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 Es que Espero que no salga otro Porque como salga otro Sí que la haríamos parda Va Espérate Quita, fuera Bien Vale Ahora Vale Ahí está Ahí está Ahí está Bien Esos están acabados ya Uh Vale Qué tensión, chaval Con el mono ese Pero lo habéis visto, ¿no? Le he usado el superpoder Y aún así Usándole el superpoder El desgraciado No moría No Pero Te quieres morir Muchacho Te estoy Pero Joder, macho Menos mal Vale Perfecto Toma, toma Toma, toma Me ha molado No Uh Dios, el poli La madre que lo parió Vale Uh No sé cuántos deben quedar Pero No deben quedar mucho, mucho Madre mía La postura más deshonrosa Habéis visto cómo se están pegando Esos El poli de espaldas Vale Bien O sea Eh Deben quedar solo estos Este grupito Mira cómo me lo pase, chaval No me lo creo, eh Te lo juro que no me lo creo Vale Vale Ven aquí Vale, bien, 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 bien Tengo además el berserker Que es otro poder Que ese poder sí lo probé la otra vez Y es la leche Vale, aquí hay una porra Vamos a ver Madre, ¿y este? Espérate Ahí está Uno menos Vale Vale Morirsen Yo Yo creo que no puede Quedan nueve Uh Vale, 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 vale Este ya está muerto o no No Tú no estás muerto Vale, quedan ocho Bien, 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 bien Vale, necesito un arma, tío Necesito un arma Necesito algo Y buscarlos A ver dónde están Mira, 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 mira Aquí hay varios Toma Siete No A ver tú Hulk Hogan Quítate No No me lo puedo creer Tío No Bueno, chicos Pues yo lo he intentado Lo he intentado con todas mis fuerzas Pero no ha sido posible O sea Me ha salido uno de la nada Y por detrás me ha hecho Y me ha reventado Pero bueno Si os gusta de verdad Dadle muchos likes Porque lo podemos volver a intentar Hay otro mapa más Me parece No estoy seguro Así que nada Lo dicho Si os gusta Dadle muchos likes Para volver a traerlo Si no estáis suscritos Recordad que os podéis suscribir Y si no vais a seguir En las redes sociales Seguidme carajo Que es gratis Así que nada Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Chao